¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo del mejor fútbol digital Yes ¡Aguantad! Bueno, chavales, bienvenidos a un nuevo FIFA Ya sabéis que, bueno, ya dije que iba a empezar a subir FIFA 21 Que le daría una... Digamos que dije que le daría una oportunidad al FIFA 21 Así que aquí estamos... Uy, el castellón, eh, partido rápido Ahí está, ahí está ¡Cómo me tienta! ¡Cómo me tienta! Es que he jugado, juegan esta semana contra Leganes Es verdad, ya está claro ¡Qué interesante! Bueno, chavales, vamos a hacer un pack opening para pasar Pack opening Pack opening, ni más ni menos que de... 100 pavos 100 pavos Esta cosa es real, hijo 12.000 FIFA Points 12.000 FIFA Points Vamos allá, vamos a ver si sale algún caminante, a ver si tal ¡No! Eh, decir, decir, que también haremos Road to Glory, también haremos modo carrera con el castellón Y haremos varias cosas, eh, Jordi y yo Y con resultado sexual De hecho, podemos decir que en el vídeo próximo que se viene, que es Road to Glory ¿Road to Glory? Nos sale un caminante ¡Oh my god! Lo que, obviamente, eh, tenemos dos cuentas Tenemos la de Jordi y la mía ¿Vale? En la de Jordi haremos Road to Glory, donde no meteremos absolutamente ningún FIFA Points Y en la mía es, pues, donde jugaremos más, eh, de normal Y meteremos más FIFA Points y haremos food traps y todo un poquito, ¿vale? Vamos allá Venga Que nervioso, eh Bueno chavales, ya sabéis Para más FIFA, machacate botón de like como si no hubiera un mañana Es más Así Apote pronto Vale 10.000 likes En menos de un día En menos de un día Y mañana tenéis Road to Glory Lo veo, os lo digo Nos ha salido un caminante ¡No quiero decir nada más! Venga, va, ¿abrimos uno cada uno o qué? Eh... O cinco cada uno Cinco, vale, cinco cada uno Vale, cinco cada uno Bueno, vamos a abrir primero los... los mierdas Vale, vamos a abrir los sobres estos que te regalan Sí Solo os digo que en el Road to Glory te está sobre los ojitos, eh Sí, sí, es como una broma A ver... No tenemos muy claro todavía cuál es la animación del caminante y tal, la verdad Cuanto más luces veamos mejor, pero... Uy, lo visto es muy iluminado, eh No sé qué decirte ¿No? ¿Sí? ¡Ojo, eh! Que ya no me acuerdo ¿Cómo negro un EF? ¡Ojo! ¡Hombre! 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 Es que no sé qué carta es Si vale 600 solo, tío ¿Qué es eso? ¿Por qué no hay precio mínimo? 700 ¡Ooooh! Es de la... Es de la Europa League Pero no sé de qué Ah, no. Es de Libertadores De la Copa Libertadores Si Bueno, no sabemos exactamente... Bueno, nos lo guardamos, joder Guardamos esto mucho color sí sí Carta especial vamos a ver los sobre de oro de 7500 abriré 5 yo 5 jordi 5 yo y así Yo visto mucha luz He visto mucha Por venir el año pasado no sé caminante tiene que pegar Cazador cazador vale cazador vale venga va turno jordi 5 sobres vamos allá como te salga un caminante No No me entero no me entero no sé Decirnos en los comentarios chavales cuando es bueno cuando no No hay company manager MC MCO esto es lo que va a hacer No hay company manager Hostia verdad Lamentable Venga vamos Vale segundo Uy Ha tardado mucho eh Yo es que ya no sé tío Luces Si sale cartas mierda Las Uy Neymar Uy Neymar que se diga Las Uy Hamsik Madre mía Pues es bueno eh A ver A ver que salcione Bueno está mal Y romero Para MC firpa eh Ojo 1500 moneditas Recogemos el dinero El último Para quedar mucho sobres alguno nos tiene que tocar ¿Te imaginas un Suarez? Bueno no sé yo cuanto valdrá eh Luces Luces Eso es que pasa pa'lante Si sale cartas mierda rojilla Si sale cartas en plan Joder 75 de media tío Tercero mío En 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 ¿Cómo desplendado? ¿Vale? Tira pa'lante Pero se queda ahí ¿No? ¡Ah no! ¡Panel! ¡Panel mínimo! ¿Panel? ¿Qué? ¡Polaco! ¡Polaco! ¿Es eso? ¡Oy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vendarek! Vale 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 Esto sí Esto sí Actúa normal Ahí viene la que te gusta ¡Oy! 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 ¡Tenemos él! 10.000 monedas aseguradísimas eh Vale ya está Tenemos sí vamos a ver cuánto vale Vale tenemos sí Vamos a ver 10.000 monedas mínimo ¿Dale al triángulo? Al... ¡Ojo! Si le das al triángulo se compara precio directamente Ah vale Vamos a ver Ahí está Sí 15 ¡Oh! ¡Eh! No pero eso es el paso de monedas Sí sí 13 10.000 había uno por 10.000 Bueno Nos lo quedamos en nuestro primero Nos lo quedamos sí sí ¿Y? I-Y. и... Y de monedas Y de monedas Hostia este es worth Yo sólo veo que va pasando de ronda O sea como que va pasando para delante Si va pasando pa'lante, pues ya está. Si cuando son lo de las luces, mira, ahora sale luces. Vale. Si ahora sale bandera, es que es panel mínimo. Claro, eso ya. Vale, si no... Es que yo no veo ninguna diferencia más. Encuéntralo. A lo mejor hay alguna más, eh, de diferencia, pero yo no la veo. Pero, bueno, habrá más indicaciones, pero yo no la pego. No, esto va a ser... No, no, no. ¿Vale? ¿Bandera? Ah. ¡PEDRO LEÓN! 59 de reto, tío. Tío. Cuidado con este que está loco. Ahí estamos. Uy, ha tardado un huevo. ¿Vale? Si es carta mierda, va. Es que, tío, tiene que haber algo, tío. Un grano. Me ha salido un grano. ¿Te llamaba grano? Este es mi tercero, ¿no? Sí. Venga, 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 venga. ¡Hostia! Habéis visto mucha luz ahora, eh. Habéis visto mucha luz. Esto es un timo. Oro, en anatomic. Esto es un timo, eh. Esto. Chicos, no compréis FIFA Points. Pero en última, me voy bordándolo. Espérate. Pues, pues, lo he bordado. Bordandísimo, eh. Lo he bordado, lo he bordado. Bueno, todavía quedan 8 FIFA Points, eh. Llevamos un tercio. Llevamos na. Llevamos na. Vale, vale, vale. ¡PARNELLA! ¡ITALIA! ¡PARNELLA! 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 ¡NOOOO! ¡SIGURO! ¡NOOOO! ¡NOOOO! Bueno, panel. Bien, bien, bien. Que no sé ni qué media tiene. Bien, bien, bien. A ver cuánto vale. ¡ANDELLA! ¡ITALIA! ¡ITALIA! Bueno, 2.000. Bueno, bueno. Bueno, es MCs. Sí, sí. Es MCs. Bien, bien, bien. En serio, bien, bien. Me gusta, me gusta. Bueno, bueno. Un panelito, un panelito. Está durmiendo el chaval. ¡Oh, eh! No lo veo. Ahora sí que ya estoy viendo el final del camino. Y lo veo negro, eh. Vamos a ver. Vale. 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 ¡ALEMANIA! 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 ¡NO! ¡AY! ¡NO! ¡Tú, te prometo que de los cañones, el último cañón, ha servido de un color diferente a los otros dos. ¡Ah! Uno, o sea, un medio de 90 que lo bonito sería. ¡Hostia, no pides, cabrón! ¡El color igual lo sé! ¡TATTA! ¡El color es una mierda! ¡El color es una mierda! ¡No! ¡No! ¡Silva, tío! No, no está mal, no está mal. 7-7 y media. ¿Caminante? Caminante, caminante. ¡Caminante! Pero no valdrá mucho, ¿no? Caminante, no creo. Bueno, un caminante, está bien. Un caminante. ¡Y cazador! ¡Y cazador! Vale, a ver, Caminante. Bueno, bueno. Se teme mil ahora. Bueno, nos lo guardamos. Nos han dicho que es mejor guarda. Sí, sí. Para los SPC. Escucha, yo estoy por dejar que habrás tú, eh. Último, no, creo. Ha salido un caminante y un IF, eh. Sí, sí. Vamos a sacar los IF y después que has seguido. Yo, escucha, el cañón lo he visto igual, eh. Lo sé tú. Sí, sí, yo también lo he visto igual. Lo diferente es para el IF, seguro. ¡Tu puta madre! ¡Sigue moviendo! ¡Sigue moviendo! ¡No sé qué, otro IF! ¡Otro IF! ¡Otro IF! ¡Otro IF! ¡SAMOS EXTAUN! ¡SAMOS EXTAUN! ¡SAMOS EXTAUN! Escúchame, he sacado 25 tiradas. Escucha, sigue, sigue, ya está. Tú todo, tú todo. Tú todo, tú todo. ¡Tu puta madre! ¡Sigue moviendo! ¡Sigue moviendo! Tú todo ya, tú todo ya. Ya está, yo no juego más. Me ha chubilado otra vez. Eso es que me la estamos sacando. Dale, dale. No, no, no. Tú todo ya, sí, sí. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones de cinco has sacado 25? Yo creo que he gastado ya mi suerte. Pues sigue gastándola. Pero los IF tienen que ser diferentes. Son dos iguales. Ok. Se ha abierto la puerta, a toda ostia. ¡A TODA OSTIA! Escucha! MC! ¡ Encucha! ¡WENELDO! Buenado me es caro por mi polla seguro No es caminante No es caminante, da igual Buenado me es caro Me es caminante Que da igual No hay Es carísimo Es carísimo Al máximo Al máximo No No Lo he puesto El mínimo El mínimo Se ha metido Se ha metido Me cago en mi puta vida Me cago en mi puta vida Me cago en mi puta vida Bueno Bueno No creo que los rangos los cambien Me va a dar el infarto Yo no vuelvo al FIFA Hostia puta Casi nada chaval No hemos vendido al máximo Yo creo Luego nos tiran en los comentarios No es que no me he fijado en el cambio color de mi Osea de IFE es algo y sordo Colores de sordo Vale Venga cabrón Que es ¿Halan? No El hermano No va a dar mucho Alemán Yo digo Halán belga Últimos Tres hombres Uno yo y dos Jordi Ya que a él han salido mas cosas que a mi Voy a ponerme la posición que estaba abriéndolos Vale Oh Portugal Ay tío No me hagas pegas Semedo tío Semedo de la inglesa carito ¿Será carito o si? Bueno chavales Yo creo que habremos sacado entre A ver porque parece que no pero entre cazadores Y todo el rollo este Cerca de 200 Cerca de 200 Hay que vender y todo esto Pero cerca de 200 No esta nada mal Es el primer pack opening Bueno de hecho podemos ir a En mas, en mas, en mas Mira me he calentado 25 mil likes Y ya esta Like, compartid, suscribiros Y hasta otros chavales Adios Último G Pollo Se me ha hecho corto el vídeo De tanto ver tu canal Me van a recetar colirio Que alivio La crazy crisis Muchos convertidos en unos Veo en el desayuno Por la tarde Y en retos nocturnos Este es mi trozo Siempre leal Antes jugaba con un mando Y ahora en cambio Juega en la vida real En la cumbre Ya es costumbre Porque se la saca Son futbolistas O especialistas de yakas